Muy buenas noches a todos los seguidores del portal de noticias Aguascalientes de México Noche fría la de hoy, noche muy muy fría, nos encontramos transmitiendo en vivo aquí desde este parque embrujado En esta noche de viernes, gracias a todos los que se van sumando a la transmisión en vivo, a todos los que van llegando a este en vivo Muy buenas noches, yo soy Lalo Palafox, estamos transmitiendo en vivo desde este parque embrujado En esta noche tan fría, en esta noche fresca de viernes Bienvenidos a todos los que van llegando, a todos los que se van sumando a esta transmisión en vivo Exclusiva del portal de noticias Aguascalientes de México Vamos a continuar con estos recorridos de terror y con estos relatos Y esta noche en un lugar muy icónico de la ciudad Con un relato muy famoso, muy conocido aquí en Aguascalientes Vamos transmitiendo aquí desde el corazón de México en Aguascalientes En este parque embrujado, vean nada más el lugar, como se ve tan turbo y oscuro a estas horas de la noche Son las 10 con 1 de la noche, 10 con 1 de la noche A las 10 en punto arrancamos esta transmisión, gracias a todos los que se van sumando, a todos los que van llegando Tenemos esta vista de este parque Embrujado, que oculta y tiene estos relatos y estas historias que vamos a narrarles Estamos esperando a que se sumen un par de personas más Para empezar con estas historias que tenemos para esta noche Un par de relatos Les vamos a narrar Porque este parque tiene historias bastante peculiares Mucho trasfondo histórico que oculta este lugar Aparte se ve muy, muy turbio a esta hora de la noche Estamos aquí en lo que se conoce como el Parque Rodolfo Landeros Este famoso parque de Aguascalientes, para todos aquellos que preguntan dónde es Es el Parque Rodolfo Landeros, aquí frente al Cinépolis, del sur de la ciudad Estamos transmitiendo un vivo desde acá En este lugar Que oculta uno de los relatos Más característicos de Aguascalientes Mejor conocido como el Parque Héroes Antiguamente conocido como el Parque Héroes Su nombre oficial es el Parque Rodolfo Landeros Turbio el lugar Exacto, es lo que anteriormente se conocía como el Parque Héroes Un lugar atemonizante Con esta hora, aparte vean el estacionamiento muy, muy oscuro Este es parte del estacionamiento de este parque Tan icónico de Aguascalientes, tan característico de la región El famosísimo Parque Héroes Ahora mejor conocido como Rodolfo Landeros Y justo, justo esta zona donde estamos caminando En algún momento Llegó a ser la pista de aterrizaje Porque para todos aquellos que desconocen Les vamos a relatar un poco de la historia que oculta este parque Y es que mucho antes de aquel aeropuerto Magnífico que había en esta zona En los ochentas Estos eran los inicios Los primeros pasos de aquel aeropuerto Justo este estacionamiento donde estamos caminando En este momento Era la pista de aterrizaje Era la pista donde aterrizaban todas estas avionetas Las aviones, donde se encontraban los hangares, los talleres Para la reparación y el mantenimiento de estas aeronaves Tan primitivas, tan precarias De aquel entonces Mucho antes de que De que fuera ese gran aeropuerto De la ciudad de Aguascalientes Mucho antes de que este parque Fuera este parque Y de que fuera El aeropuerto de la ciudad Que fungiera en los años ochenta Como aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes Esto eran los primeros pasos Los inicios de De aquel aeropuerto de los años ochenta Que se ubicaba justo aquí En lo que hoy es el El parque Rodolfo Landeros Y estamos caminando sobre lo que en algún momento Fue una pista de aterrizaje Estamos recorriendo esta área Como pueden ver Es bastante extenso Justo la distancia Apropiada Para el aterrizaje de estas aeronaves Y bueno Es que en esta pista De aterrizaje Ocurrió una tragedia Justo en ese momento De De este Arranque De este aeropuerto tan precario Ocurrió una tragedia Justo en esta pista Donde estamos caminando En estos momentos Esta pista que estamos Recorriendo En lo que en algún momento Fuera la pista de aterrizaje De había Imagínense por un momento Imagínense los hangares de este lado Los talleres Para el mantenimiento De todas estas aeronaves Que se encontraban Y que llegaban a aterrizar A repostar combustible aquí Ocurrió una tragedia Que Con el paso de los años Se ha ido tejiversando Este relato Hay algunos que cuentan Que narran Que en esta pista De aterrizaje En este Lo que hoy es el estacionamiento Ocurrió esta tragedia Donde un padre de familia Algunos mencionan Que era piloto De una avioneta Otros más mencionan Que era un mecánico Vamos a narrar primero El relato De la versión Del piloto Esta versión Que corre mucho En algunos sitios De la red Que menciona justo Que el padre De esta niña Era un piloto De una avioneta Un excelente piloto De una avioneta Pilotaba esta Esta aeronave Constantemente Que acostumbraba A aterrizar Justo aquí En esta pista De aterrizaje En lo que hoy es Este estacionamiento De este parque Acostumbraban a aterrizar Llegar Llegar este Este piloto Entrar por acá Motores andando Todo lo que daban Hacer el recorrido Para hacer el aterrizaje El frenado Y todo Y resulta que un día Un particular día Da la casualidad De que viene su hija Viene su niña La cual se encontraba En esta zona De los hangares De los talleres En esta área Del De este aeropuerto De estos primeros pasos De aquel aeropuerto El padre venía justo Aterrizando De aquel De aquel vuelo Un vuelo Que venía Que venía haciendo Venía aterrizando Justo de esta En esta pista Y la niña Emocionada Motivada Por el Por ver a su padre Se acercó Se acercó demasiado Aquí a esta pista Donde estamos recorriendo Este espacio Y desafortunadamente Una de las hélices La tele Terminó quitando La vida A esta niña Justo en este espacio Donde nos estamos Desplazando Donde ocurrieron Esos hechos La escena trágica Imaginenlo Por un instante Ver correr a la niña A través de esta pista A través de este espacio Y que la hélice Arranque su cabeza La cabeza Queda tirada Aquí en la pista Pero el cuerpo Sale despedido Vuela Justo hacia Hacia esta parte De lo que en algún momento Fueran los hangares Que hoy en día Es el parque Rodolfo Landeros Esta niña Que todavía en brazos Llevaba su Su muñeca Y que cae Cae el cuerpo Metros y metros De distancia De esta De esta precaria pista Que se encontraba En estos primeros inicios Y recuerden Que el Este aeropuerto Era Era Los inicios Mucho antes de aquel aeropuerto De los ochentas Tan maravilloso Que se ubicaba aquí Estos eran los inicios Eran condiciones Un tanto Precarias Para todo lo que se desarrollaba acá Y bueno Se menciona que justo en este espacio En este lugar Aquí quedó Aquí quedó la cabeza Aquí quedó La cabeza El cuerpo Salió volando Distancia Y a metros Y aquí quedó la cabeza Evidentemente Evidentemente el padre De familia Aterrado Por lo que pasó Al momento De bajar De esta aeronave Se lleva Se lleva esa Esa poco grata sorpresa De ver a la cabeza De ver a su niña Aquí nos habían dejado Aquí nos habían dejado Un comentario De saludos Saludos a la señora Diana Que nos acompaña En esta En esta transmisión En vivo Agradecemos Que nos acompañen Que se vayan sumando Que le den me gusta Y compartan La transmisión Vamos a ir Recorriendo Justo esto Este espacio De esta De lo que fuera Esta primera pista De aterrizaje Donde se escribió Este Este relato Esta historia Tan Tan turbia En este En este lugar Que hoy en día Es el El parque Rodolfo Landeros Un lugar donde Las familias Acuden ¿No? Para Para divertirse Para entretenerse Para desempeñar Diferentes actividades ¿No? Deportivas De un El tema De la convivencia Y todo En algún momento Se tiñó de rojo Todo este espacio Y todo este lugar Con este relato De esta niña Que dicen Que aún se aparece A altas horas De la noche Mencionan que se aparece Esta Esta niña De este relato Que les he estado contando Otras versiones De De este Pues ahora Pues ahora sí Que de esta leyenda Mencionan Que el padre No era un piloto Sino un mecánico Un mecánico Que se dedicaba Al mantenimiento Justo de estas Aeronaves ¿No? Al mantenimiento De estas Diferentes tipos De aeronaves Que aterrizaban Y llegaban aquí A A lo que era Este aeropuerto Tan precario Mucho antes De aquel aeropuerto Magnífico Y maravilloso Que se ubicaba Aquí en los años 80 Y bueno El padre Era uno de estos Mecánicos Que se dedicaba A mantener En buen estado Las Las aeronaves Justo uno De estos días Decide Venir acompañado De su niña De su hija De su pequeña hija Y mientras el hombre Desarrollaba Sus labores habituales El tema Del mantenimiento El repostaje Del combustible Para estas aeronaves La niña Estaba jugueteando Iba Y venía Paseaba Incluso llegaba A juguetear Con las herramientas Del papá Que de repente El papá Le prestaba Una herramienta Y la niña Se ponía A juguetear Con ella Había Una aeronave Volvemos Al Al tema De las avionetas Había Una Una avioneta Que les había estado Dando algunos problemas Les había representado Conflictos El motor De esta aeronave Entonces El padre Y el equipo De mecánicos Decidieron Esa tarde Dedicarse Al mantenimiento Y a Tratar de echar a andar Esta nave Que tantos problemas Les había dado Y estuvieron probando Y probando Y quitando tuercas Y metiendo acá Y pásame la llave Y esto y el otro Hasta que En cierto momento El motor Echa a andar Se escucha el motor De esta aeronave De esta Ahora si que De esta avioneta Que les había dado Tantos problemas Todos contentos Todos felices Ya por fin Pudimos echar a andar El motor De esta De esta nave Que tantos problemas Nos había dado Entonces el El padre De esta niña El cual Se menciona Que era mecánico En este relato En esta versión Del relato Mencionan Que era mecánico Desciende De esta aeronave Para encontrarse Con esta terrible escena Volvemos La constante De esta De esta De esta De esta historia Baja de la nave Y se encuentra Con la niña Con el cuerpo De su niña Tirado bajo La hélice Con la cabeza Cercenada Y en sus Pequeños brazos Aún tenía Esta muñeca Que la acompañaba Siempre Aún la La estaba sosteniendo Entre sus brazos Dato curioso Dato de Que forma parte De esta De esta versión Del relato Es que se menciona Que La La muñeca También En este Trajineo Había perdido La cabeza También había Se le había cercenado Esta cabeza Y nunca se encontró La cabeza De esta muñeca Evidentemente El padre Se desgarra La voz Al darse cuenta De lo que había ocurrido De la escena Que estaban viendo Sus ojos Y eventualmente Se cuenta Se menciona Dentro de estos Relatos Que esta niña Aún se Se puede ver En este En lo que hoy Es el parque Rodolfo Landeros En algún momento Fuera el parque De héroes Aún se puede encontrar El alma De esta niña Mencionan Justo eso En estos relatos El tema De que aún Aparece Esta niña Buscando Con quien Juzgar Justo Esto es lo que Se dice Que a altas Horas de la noche Se llega A ver A esta niña Pasearse Por los alrededores Dentro del parque Y que a todo aquel Desconocido Persona Que se Se llega A topar Lo confronta Con esta típica Pregunta De ¿Quieres jugar Conmigo? Partes del relato Mencionan Algunos Mencionan Que se le puede ver Sin cabeza Otros Mencionan Otros más Mencionan En el tema De que Se le puede ver Con la cabeza Pero de esta muñeca Que llevaba en sus brazos En ese terrible momento Parte de De estos relatos Que acompañan A nuestra ciudad Aguascalientes Uno de los más icónicos De los más característicos Nos fuimos a la tarea De hacer esta investigación Y la verdad es que El lugar Si es Incómodo De recorrer Sobre todo Partes donde Hay poca iluminación De hay poca iluminaria Se siente Tenso El ambiente Uno de los constantes Es lo que nos pasaba También el día de ayer En el En el Centro comercial Que recorrimos Esta sensación De tener que estar Volteando siempre Sobre tu hombro ¿No? Y tener que estar Volteando Porque sientes Esta presencia De alguien más Atrás de ti Pero que evidentemente Al momento de voltear Vas solo Vas caminando Y recorriendo Este espacio solitario Justo hace unos minutos Nos encontrábamos En lo que en algún momento Fuera una pista De aterrizaje Parte de este De estos primeros pasos Que venía dando Este Lo que en algún momento Llegó a ser el aeropuerto De la ciudad Que hoy en día Es un parque Y este relato Que acompaña Y que marca Con este Sabor amargo Este lugar Muy muy oscuro La cámara aquí Nos está ayudando A subir un poco La luminosidad Pero realmente Es muy oscura Esta parte Este espacio No sé si les ha pasado Que llegan a un lugar Donde la oscuridad Parece tragarse la luz Donde por más Que arrojes una lámpara Que haya la luz De la misma vialidad La oscuridad Parece tragarse esta luz Este es uno de estos lugares Muy muy oscuros Les digo Por más que tengamos La luz del Del mismo parque La luz del De la vialidad Que corre aquí A un costado nuestro Es muy muy oscuro Les digo Con esta sensación De tener que estar Volteando siempre Para atrás Porque sientes Esta Este No sé cómo Describirlo Esta necesidad De voltear A tus espaldas Al sentir Que algo O alguien Viene atrás de ti Estamos recorriendo aquí Las orillas De lo que hoy en día Es conocido como El parque Rodolfo Landeros Que en algún momento Fuera el parque héroes Y que muchos años atrás Esto fue un aeropuerto Esto fue el aeropuerto De la ciudad Y que justo en estos Primeros años De este aeropuerto Se escribió una historia Con sangre Una historia Trágica Y que aún Acompaña Y que no No suelta Este espacio Este lugar La trágica historia De esta niña Que pierde la vida En esta En esta pista De aterrizaje En la que nos encontramos Hace un par de minutos Producto de las hélices De una avioneta De una avioneta Ya fuera de una avioneta Que estaba reparando Su padre O una que pilotaba La constante Tranquilamente Como Aguascalientes De México Van a poder ver Y vivir esta transmisión Desde el inicio Justo para que escuchen Este relato Maravilloso Que contamos esta noche De este Lugar Que tiene esta historia Trágica Justo hace unos minutos Estábamos transmitiendo En vivo En el espacio Donde Donde dicen Que quedó La cabeza De esta niña Estábamos narrando Cómo Cómo ocurrieron Estos hechos Cómo Al momento De que La hélice Golpeara A la niña El cuerpo Sale despedido Con una Con una fuerza Impresionante Volando Un par de metros Los invito A todos A que A que vean Desde el inicio Para todos los que van Llegando tarde Y quieren conocer Este relato Los invito A que vean Esta transmisión Una vez terminada La podrán encontrar Aquí en Facebook La podrán encontrar En YouTube Nos encuentran Como Aguascalientes De México Ahí van a poder Disfrutar De esta transmisión Completa Podrán conocer Este relato Oscuro Que se escribió En estos primeros años De lo que fuera Este aeropuerto De la ciudad De Aguascalientes De lo que en algún momento Este parque Fuera en realidad El aeropuerto De la ciudad Les agradecemos A los que Llegaron Desde el primer minuto Nos acompañaron Desde el primer minuto Y estuvieron pacientes Esperando que Comenzáramos A narrar Lo acontecido En este En estos espacios Y que justo Algunas versiones De este relato Narran que puedes Encontrar la niña Sin su cabeza Eventualmente te dirá Si quieres jugar Con ella Algunas otras versiones Del relato Mencionan que la verás Con esta cabeza De su muñeca Que mantenía en brazos Cuando Cuando falleció Cuando falleció A causa De este terrible accidente Hay muchas versiones De este relato Hay muchas cosas Que se cuentan De esta De esta niña Es uno de los relatos Más característicos De la ciudad De Aguascalientes A pesar de las luminarias Con las que cuenta Hoy en día El parque Hay zonas Muy obscuras Y que te dan Un aura Un tanto más Tenebrosa Del lugar Un tanto más Complicada El aura Que te transmite Bueno nosotros Decidimos lanzarnos Un poco más noche De lo habitual En esta fría noche De viernes Para transmitir Desde este parque Desde lo que hoy Es este parque Parque Rodolfo Landeros Y que en algún momento Fuera el aeropuerto De la ciudad Una noche fría Una noche Bastante Bastante Fresca Ahora las 10 Con Con 26 De la noche Mucho frío El que está haciendo 12 grados En este momento Marca El termómetro Vamos a regresar En nuestros pasos Noche fría Una aura Bastante apropiada Para lo que hemos Estado relatando En esta noche Esta noche fría De viernes Nos vamos a ir Despidiendo De esta transmisión En vivo Les agradecemos A todos los que Nos acompañaron A todos los que Llegaron Desde las 10 De la noche Al en vivo A los que van Llegando tarde Los invitamos A que nos sigan Aquí en el portal De noticias En Facebook En YouTube En Instagram Nos encuentran Como Aguascalientes De México La versión web Para todos aquellos Que busquen Información De primera mano Es www.aguascalientesdemexico.com Nos vamos a ir despidiendo Con una toma De este parque Parque Rodolfo Landeros Yo soy Lalo Palafox Transmitiendo en vivo Para el portal De noticias Aguascalientes De México